Te busqué y te encontré Y tu ternura inundó mi piel Caminé durante tanto tiempo Entre sombras, solo y en silencio Pero estás aquí y yo estoy feliz Es como un cielo que ahora vive en mí, oh no Lo importante es ver que estamos juntos Lo que más necesito es tu amor Un amor de verdad que me hace llorar Llorar de emoción, mi buen amor Que no sabe mentir, no sabe medir Mi sueño mejor, mi buen amor Música Puedo ver que brilla el sol Y en mi mundo nació el amor Que mi voz hoy te recorra el cuerpo Y que mis manos griten lo que siento Pero hoy estás aquí y yo estoy feliz Es como un cielo que ahora vive en mí, oh no Un amor que me enriquece el alma Que me llena de paz y de ilusión Un amor de verdad Un amor de verdad que me hace llorar Llorar de emoción, mi buen amor Que no sabe mentir, no sabe medir Mi sueño mejor, mi buen amor Un amor de verdad Un amor de verdad que me hace llorar Llorar de emoción, mi buen amor Que no sabe mentir, no sabe medir Mi sueño mejor, mi buen amor Mi sueño mejor, mi buen amor Ahora sé que tú ya no me quieres Ni siquiera ya me invitas a tu casa Tienes otro y me doy cuenta que no me amas Cambiaste por completo tu mirada No me dejes, no, pídeme perdón Hoy yo solo quiero estar junto a vos No me dejes, no, pídeme perdón Hoy yo solo quiero estar junto a vos Mi amor, solo el último día Déjame abrazarte, déjame hacerte el amor Cariño, báilalo y siéntelo Cuando yo lo descubrí, tú lo negaste Y ahora entiendo el porqué de tu salida Tienes otro y me doy cuenta que no me amas Cambiaste por completo tu mirada No me dejes, no, pídeme perdón Hoy yo solo quiero estar junto a vos No me dejes, no, pídeme perdón Hoy yo solo quiero estar junto a vos Mi amor, solo el último día Déjame abrazarte, déjame hacerte el amor Mi amor, solo el último día Déjame abrazarte, déjame hacerte el amor Mi amor, solo el último día Déjame abrazarte, déjame hacerte el amor Mi amor, solo el último día Para mí los amores, con cariño Joana y Leonele Los quiero Un sábado más Regreso solo y triste a casa No puedo pensar Tu imagen se quedó en mi alma Yo te miraba y yo te veía Y desde lejos te sentía mía Un sábado más No tuve fuerzas para hablarte Estoy confundido Porque con otro tú bailaste Quise decirte que quiero tenerte Que la semana es tan larga sin verte Amor, yo te necesito Aunque te parezca un niño Yo sé que puedo amar Sentiré cariño Amor, tengo tanto miedo De decirte que te quiero Y que creas que soy solo un tonto Que te está mintiendo Alfredo ¿Cuándo llegas el sábado para vos? Y para vos, Bulito Nos te ve Un sábado más Regreso solo y triste a casa Quisiera soñar Que tu sonrisa me acompaña Correr de la mano Tirarnos de frente Bailar bajo el cielo ¿Qué importa a la gente? Amor, yo te necesito Aunque te parezca un niño Yo sé que puedo amar Sentiré cariño Amor, tengo tanto miedo De decirte que te quiero Y que creas que soy solo un tonto Que te está mintiendo Amor, yo te necesito Aunque te parezca un niño Yo sé que puedo amar Yo sé que puedo amar Sentiré cariño Amor, tengo tanto miedo De decirte que te quiero Y que creas que soy solo un tonto Que te está mintiendo Oh, 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 oh Pedro El cubano Gracias No, oh, 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 oh Gracias por ver el video 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 Al despertar ya no te diré, amor, ¿cómo estás? Hoy me siento tan solo por pensar que mañana al despertar ya no estarás Quiero morir al sentirme tan vacío aquí, quiero morir pensando en ti Y estoy en busca de un nuevo amanecer, a tu lado quiero despertar, a tu lado quiero estar Como aquellos días que nos escapamos, como aquellos días que nos amamos Sin tener que decirle a nadie a qué hora volverás Como aquellos días llenos de paz, como aquellos días que no volverán Porque mañana al despertar ya no te diré, amor, ¿cómo estás? ¡Gracias! 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 Amigo, me llenó Amigo, me llenó de sueños que jamás cumplió Por eso yo hoy me refugio en vos Me ofreció un paraíso que jamás conoció Me habló, me habló, me habló de las estrellas y que en ellas podíamos viajar Él siempre jugó, amigo, con mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!